Música Hace un tiempo, el equipo de investigación Inframundo Paranormal GTE se comunicó con nosotros para decirnos que existen dos lugares donde la actividad paranormal es muy pero muy fuerte. Por eso vinimos hasta aquí, para unir fuerzas y equipos de investigación para ver si podemos documentar algo de esa actividad. Bienvenidos a Madrid, bienvenidos a Rastros España. Bien, muy bien, aquí estamos por fin en este famoso orfanato. Es un sitio que no hay que tener miedo pero sí mucho respeto porque es una mezcla de energías. Yo la primera vez que fui me impactó demasiado. Es un lugar que tiene más que dolor, es rabia. En general el lugar transmite una sensación bastante desagradable. ¿Eso quién fue? Una chica. ¡Una chica! ¡Fue! ¡Odiós! Me reuní con Pau y con Gustavo nuevamente para en esta ocasión dirigirnos al municipio de Mostra. El municipio de Mostra es un municipio que tiene más de 200.000 habitantes. Está a unos escasos kilómetros de Madrid y obviamente está ubicado en la comunidad de Madrid. Fuimos ahí porque ahí vive y tiene su taller Álvaro Ceovane. Un amigo mío, chileno, que conocí justamente allá por el 2017, investigando en Santiago de Chile. Álvaro, además de investigador de fenómenos paranormales, tiene una particularidad. Y es que pasa horas y horas en su taller diseñando y elaborando sus equipos de investigación de fenómenos paranormales. Una vez que llegamos a su casa, estuvimos con él, con su familia, nos mostró su taller. Le pedimos que nos cuente sobre la primera locación que íbamos a investigar. Resultó ser el orfanato. Y quiero aclarar algo. Nosotros no vamos a decir la ubicación exacta de este orfanato por respeto a los propietarios. Pero sí quiero aclarar de que este orfanato no está ubicado dentro de la comunidad de Madrid. Nosotros llamamos a este programa Rastros España Madrid porque vamos a tomar como base Móstoles, que está dentro de la comunidad de Madrid. Pero no todos los lugares que vamos a investigar se encuentran dentro de esa comunidad. Así que aclarado esto, Álvaro nos empezó a contar. Hay un lugar para destacar que es el orfanato. Yo la primera vez que fui me impactó demasiado. Muchas voces, se ven muchas sombras, pasos, arrastres. Entonces contar que la historia era un matrimonio que tenía un niño que se llama Prudencio. Este matrimonio perdió a ese hijo y entonces lo que hizo fue entregar este terreno al ayuntamiento para las vacaciones de verano. Entonces los niños en verano venían aquí a pasar sus meses de vacaciones. Y las primeras personas que llegaron ahí a hacerse cargo fueron cinco monjas y una novicia. Y ahí hay algo muy curioso. Yo una vez hice una prueba, que es la prueba de 5 imágenes en masa de agua. Y yo me pongo al lado de un pozo. Empiezo a girar el agua, empiezo a tomar fotografía y colocar una luz ultravioleta. Entonces me salen unas monjas y una novicia. Y empiezo a investigar y ahí logré sacar esa información. Que las primeras personas que se hicieron cargo del lugar fueron cinco monjas y una novicia. Es un sitio que no hay que tener el miedo, pero sí mucho respeto porque es una mezcla de energías. Por ejemplo allí yo he visto que han hecho santería, han hecho rituales negros. Pero me viene que también han hecho Ouija, que han andado con Ouija. Entonces es un terreno que está movido, que hay mucho bien y mal. Y entonces hay que tener mucho respeto y venir con mucha protección. Por eso lo decía vosotros, aunque no creéis en esto, da igual, os puede perseguir una mala suerte, os puede pasar cualquier cosa. Quizás lo más fuerte fue un poco cuando vino mi mujer, un día que vino mi mujer. Y ella en un momento de la sesión, ella era la primera vez que venía, no tenía ningún tipo de predisposición ni de nada. Y en un momento dado dice que sintió de repente una pena muy grande y le vino a la cabeza el sentimiento de decir pobre niño que no tiene una madre que le cuide. Y luego más adelante ya pasados unos días hablamos con unas personas que tenemos en Chile que ya os habrá comentado Álvaro de ellas. Y justamente en ese momento, por lo visto, ellas dicen que había una persona que de hecho ella pensaba que le habíamos traído a nuestro hijo porque ella veía un niño, un chaval joven, con nosotros. Y lo veía tan claro que parecía que era uno más como nosotros, pero resulta que no había venido nadie. Entonces por lo visto ella dice que era un ser que estaba muy pegado a mi mujer y que estaba precisamente buscando a su madre. Con lo cual coincidió con ese sentimiento de mi mujer de decir pobrecito niño, que no tiene una madre que le cuide. Fue un poco, fue intenso. Porque además mi mujer se emocionó tanto que se le salieron las lágrimas sin venir a cuentos, sin ningún tipo de explicación científica. Y ahí hemos tenido muy buenas evidencias tanto de audio, psicofónicas, como evidencias en video. Ahí hemos captado la imagen de un pequeño. ¿Estoy aquí contigo? Sí, sí, te está dando la mano, tío. También se cuenta en este lugar la historia de que una mujer habría tirado a su hijo por este pozo. Si la monja hubiera tenido fetos con, vamos, hubiera tenido embarazos con alguien de aquí, los hubiera arrojado, que no sería la primera vez que pasa en ese tema, ¿no? Y entonces, claro, al acercarme al pozo y poner las manos, te venía como una especie de tristeza, de... de angustia, de... Lo que generalmente me ha sucedido a mí, y yo creo, y espero que sí, que pueda aparecer el niño. Y que pueda ser captado nuevamente con... con los equipos. Y lograr captar gran evidencia de ese niño. Me gustaría que ustedes tuviesen esa misma experiencia que las que he logrado tener yo. Porque yo sé que ese lugar es muy bueno. Muy bueno, y entrega muy buena evidencia respecto a lo que ha sucedido ahí. Yo soy muy escéptico a todo este tema de la mediunidad, la precognición, pero soy escéptico, pongo en duda, no soy negador. Entonces, hablando un poco de esto con Álvaro, me dijo que él había trabajado varias veces con una chilena, que es sensitiva, y que le había dado unos resultados muy, pero muy buenos. O sea, que había podido corroborar con equipos lo que ella le había dicho de diferentes lugares. Le pedí que me pase el contacto para ver si podía comunicarme con ella, mostrarle fotos de los lugares que íbamos a ir, y qué podía percibir de esos lugares. Y bueno, y esto fue lo que me dijo. Es un lugar que tiene más que dolor, es rabia, es pena. Que encuentres a un chico. Un niño. Más o menos. Más o menos unos 13 años, sí. 12, 13 años. Este hogar fue controlado por unas monjas. Sí. Tiró al hijo al pozo. ¿Por qué? Porque la monja parió un hijo. Las monjas no pueden tener hijos. Las monjas tienen que ser vírgenes. Y ella, la puedes encontrar aquí, dándose vuelta. Porque de cierta forma, ella sabe lo que hizo. Y ella, de cierta forma, también se desquitaba con los niños por lo mismo. ¿Y tiró a su hijo al pozo? O sea, recién nacido, dices tú. Hay una figura masculina. Que la puedes encontrar. Rodea el pozo. Y parte de... Ubícate siempre donde está el pozo. Y de ahí vas a ver un corredor. Ten cuidado ahí. ¿En ese corredor? En ese corredor. Porque de cierta forma, es el... Es el opresor de la mujer esta religiosa que te digo yo que llora. Es el opresor de ella. ¿Tú crees que le puede molestar que estemos ahí? Es que no le molesta el hecho de que estén ahí. Y le molesta el hecho de que las entidades quieran manifestarse. Porque era como dueño y señor del lugar. A los pocos días de esta llamada con Jan, llamé a David. David está en Uruguay. David Perile, mi amigo. Y que, bueno, los que siguen el programa ya lo conocen. Que es Medium. Lo llamé. Él está en Uruguay. Y no le dije absolutamente nada. O sea, David no sabía nada. No sabía ni dónde quedaban los lugares. Mucho menos la historia de estos lugares. No sabía absolutamente nada. Y mucho menos, y se debe estar enterando ahora, que hablé con Jan. O sea, con otra Medium, con otra sensitiva. Y que mi intención era cotejar a ver si podíamos tener resultados similares con una sensitiva que está en Chile, con otro sensitivo que está en Uruguay, a miles de kilómetros de este lugar. A ver si podían tener algo en común sin conocerse y sin contactarse. Y esto fue lo que me dijo David, que como siempre me deja sin palabras. Percibo como si fuera un pozo o algo de agua o algo por el estilo. Yo como siento ese sonido de los pasos pisando el agua. Como si hubiera algo debajo. Y hay como la energía de un niño, pero está afuera. Es como que está afuera. No sé si no lo dejan entrar o qué es lo que está pasando ahí. Pero hay un niño como que está afuera. Como que si llorara afuera o esperara afuera. Y hay como una sensación muy fuerte de aborto o pérdida de bebés. Hay una sensación como de una maternidad corrompida o dañada. Hay una sensación muy rara en ese sentido. En general el lugar transmite una sensación bastante desagrada. Y si hay como la energía de un solo hombre. Pero si todo vestido de negro y como mucha frialdad me transmite. Como si fuera rector o algo por el estilo. Como si fuera que permite o no salir o entrar. Yo cuando vi este lugar me impactó de sobremanera. Y creo que puede tener manifestaciones muy fuertes. Bien, muy bien. Aquí estamos por fin en este famoso orfanato. Lo que vamos a hacer como siempre hacemos. Es presentar a todas las personas que van a estar presentes en esta investigación. Como siempre decimos. Porque cada persona es un elemento que puede contaminar la investigación y los hallazgos. Entonces les vamos a presentar a quienes van a participar. Tenemos a Yanko. Que es amigo de Álvaro. Tenemos a Gustavo. Ya lo conocen. Tenemos a Álvaro. Que también ya lo conocen. Está filmando Pau. Y quien les habla, Nacho. Así que nosotros vamos a ser los que vamos a estar en este orfanato. Bien. Y somos los únicos que estamos en esta investigación. Así que presentado el equipo. Lo que vamos a hacer ahora es explicar. Gustavo realmente va a explicar un poco cómo funciona el péndulo. Porque en la investigación anterior, como lo pudieron ver, quedó una explicación un poco genérica. Y mucha gente nos preguntó por las redes sociales si se podía explicar un poco mejor. Y obviamente qué le vamos a hacer. Así que Gustavo, por favor. Bueno, partiendo de que somos energía y estamos conectados a una energía universal, como canales que somos, vamos a utilizar el péndulo para que esa energía canalizada por medio de nosotros empiece a vibrar. También nuestro cerebro, que está controlando toda nuestra actividad neuromuscular, puede influir en la rotación. Depende de nuestras sensaciones, de los sugestionados que estemos, de muchos factores. Entonces, a mí me gustaría que tú, Nacho, hagas la prueba con el péndulo. Y se nos ocurrió, a base de una sugerencia que nos hicieron, de probarlo, pero no con nuestra mano. Utilizar una maderita. Podemos, mirá, buscar un palito. Podemos buscar un palito, lo enganchamos aquí. Y lo podemos probar, te invito. ¿Cómo lo tengo que agarrar el palito? Agárrate la punta con el dedo índice y el pulgar. ¿Así? Sí, el codo que esté relajado ahí contra el cuerpo, apoyado. Y ahora, tú piensa primero en esa energía que corre por dentro tuyo y que por medio de tu mano pasa por el palo y que puede hacer girar el péndulo. Ahí, no sé nada. No. Vamos a probar ahora el mismo ejercicio. Y aquí, como ven, está girando. Yo le pido un sí para mí. Un sí para mí es un círculo y un no es un movimiento de vaivén, ¿lo ven? Y siempre tratando de tener la mano lo más firme pero relajadamente posible. Pero yo vi que tuviste un movimiento distinto en cada, o sea, el brazo se te movía distinto. Cuando giraba, tú hacías como un movimiento así y cuando hacía vaivén hacías un movimiento así con el brazo. ¿Querés tenerme vos la mano? Sí, ahí está. Pero el codo tenías que tenerlo igual. Ponete exactamente igual. Ahí va. Y yo te tengo el brazo. Perfecto. Simplemente para ver, ¿viste? ¿Te das cuenta que lo estás moviendo? Es que tenemos pulso. Tenemos pulso en el brazo y... No, pero haces un movimiento distinto. A ver, haces lo que gire. ¿Te das cuenta que tu brazo está siendo así? Hay muchas condiciones que pueden hacer que varíe. Y el movimiento de la mano, quieras o no, esto ahora está girando suave, pero con la velocidad que giraba el péndulo, por ejemplo, el otro día, claro, la mano se te va, ¿sabes? Y estamos caminando, el corazón va también más rápido. Entonces, toda esa sangre que va fluyendo por el cuerpo hace que tu mano pueda acompañar el movimiento. Perfecto, Gustavo. Muchísimas gracias. Creo que le va a quedar más claro a la gente ahora. ¿Sí? Como siempre cumplimos con lo que nos piden. Nos pidieron que explicáramos un poco el funcionamiento, un poco mejor, ¿verdad? Sabemos que estamos haciendo un programa, que tampoco tenemos el tiempo necesario como para explicarlo con detalle. Pero bueno, creo que quedó un poco más claro. Vamos ahora a seguir organizando todos los equipos, a organizar lo que va a ser la investigación de esta noche y a seguir para adelante. Quedé parado hoy. Vamos. Bien, ahora sí, ya organizamos todo y vamos a comenzar esta investigación en este famoso orfanato. Y lo que vamos a hacer es una recorrida previa, sin demasiados equipos, solamente con algunos detectores de campos electromagnéticos, algún REMPOD, por si sucede algo. Voy a ir con el audio amplificado, con mi grabadora digital, con mis auriculares. Va a estar Yanko con una cámara de visión nocturna y Gustavo haciendo la experiencia del péndulo. Bien, como hicimos también en la investigación anterior. Así que vamos a comenzar la investigación aquí en el orfanato con esta recorrida previa. Bien, vamos. Por aquí. Aquí la energía va en aumento. Por ahora los campos electromagnéticos se mantienen en cero y también los campos eléctricos. La energía está yendo y viniendo para un lado y para el otro, no es como que está en un sitio quieta. Ahí se está moviendo más el péndulo, Gustavo. Y yo me estoy erizando. ¿Sí? Sí, mirá. Aquí hay algo. Los campos electromagnéticos y el campo eléctrico se mantienen en cero, no se han modificado desde que ingresamos. Igual a mí, aquí me da una sensación totalmente diferente hasta en temperatura que de la otra, como digamos, el ala izquierda, bueno, de frente sería el ala derecha del orfanato, ¿no? Exacto. Ustedes, Álvaro y Yanko, han estado aquí antes, en este lugar. ¿En esta habitación han podido documentar algo distinto? Sí, en esta habitación es donde más hemos podido documentar, tanto el lanzamiento de un equipo que está justamente en la ventana, la activación de un sensor LED que cuando tú pasas de movimiento se activa justamente en esta esquina. El niño, la evidencia hasta del niño que tengo que entregar, que fue captado aquí, golpes y ruidos de arrastre, que justamente... ¿Todo eso aquí? Todo se ha escuchado desde acá adentro. ¿En el sector del sector del que venimos han podido documentar algo tan fuerte por lo menos como aquí? De todas las veces que ha venido, una sola oportunidad que fue la activación del REMPOT, que fue totalmente persistente. O sea que coincide, nosotros no sabíamos eso, es la primera vez que estamos aquí, coincide lo que sentimos con lo que ustedes ya objetivamente pudieron documentar. Dejamos este REMPOT solo en la habitación, ya que si suena, lo escucharíamos en el silencio de la noche. Dejamos este REMPOT solo en la habitación, ya que si suena, lo escuchamos en el silencio de la noche. Una voz masculina, una voz masculina, que no me animo a asegurar lo que dijo, pero a mí me sonó como hoy ya no están, o hoy ya se van, o algo así. No me animo ahora en este momento a asegurarlo, pero estoy seguro, si podemos revisar el audio cuando terminemos la recorrida, 023 de esta grabadora digital. Hay una figura masculina. Ubícate siempre donde está el pozo y de ahí vas a ver un corredor. Ten cuidado ahí. Si bien solo escuché una voz en este corredor, nítidamente se oyen dos. No entendemos lo que dicen. Si ustedes sí, déjenlo en comentarios. Acá, este lugar también tiene una energía distinta. Este pasillo aquí, y fue donde grabé una psicofonía muy clara. Ten cuidado ahí. ¿En ese corredor? En ese corredor, porque de cierta forma es el opresor de la mujer, esta religiosa que te digo yo que es el opresor de ella. Y justamente, ese es el salón donde yo te comentaba que el Renpot se activó bastante veces, pero ha sido una vez. Bien. 0,7. ¿0,7? Sí. Va acá abajo. Pero va como que se anda rascando nosotros. Esto es porque lo acerqué a este metal, supongo yo. A ver, vamos a probar de nuevo. No. ¿No? 0,6 marcó. Fui que a mí me dio 0,7, pero... Minterna es corta. 5,3. 5,3. Ok, hazlo sonar una vez más. 1,2 es muy poco. Yo sé que me puedes dar más. 5,3. ¿Lo tenés? Sí, sí, sí. Estoy grabando todo el rato ahí. Como ven, yo estaba en una actitud desafiante. En tiempo real, pudimos ver que marcó 5,3, una medición muy alta. Sin embargo, en postproducción, pudimos ver que marcó 7. Ok, hazlo sonar una vez más. 1,2 es muy poco. Yo sé que me puedes dar más. Hazlo sonar. 5,3. ¿Lo tenés? Esto es la recorrida previa recién. Vamos a buscar el Renpot, ¿te parece? ¿Les parece, chicos? Vamos a buscar a aquel y seguimos con la investigación, que parece que de a poco se está activando, ¿sí? No sé si dejo aquí. O por acá. ¿Alguno de vosotros? Bueno. 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 ¿Estás por aquí? Estuvimos con un señor afuera. ¿Eso quién fue? ¿Qué hizo eso? No sé. Eso no fue con ninguno de nosotros. ¿Quién fue eso? ¿Lo escucharon? Sí. Sí, pero clarísimo. Clarísimo. ¿Cómo? Pero estoy, mirá que estoy todo erizado. No, no, no. No, fuera. No he escuchado tan claro que... Fue un sonido gutural, ¿no? Fue un sonido gutural. Atrás del Pau. Sí. Estoy todo erizado. Y fue aquí porque no fue la organización. No, no, no. Fue aquí. Yo pensé tan claro que pensé que habías sido tú. No, no. Yo pensé que había sido Álvaro. Sí, sí. ¿Al lado del Pau? Sí, cuando toso, yo digo, fui yo. No, no, no fue una tos. Fue un sonido gutural. No. Y de aquel lado pareció venir. No de la urbanización lejos, no de aquí. De aquí. No, de aquí. Sí. ¿Qué fue eso? Yo lo escuché aquí. Sí, sí. Ahí viene esa cosa. Sí. Ahí en la pared. ¿Hola? ¿Hola? Aquí, aquí. ¿Aquí? Sí, fue por aquí, sí. A ver si hay algún animal. Pau, mostrá por favor. Sí. Si tenemos algún ave, no sé, alguna paloma. No, allá no es una paloma. No sé, Ianco, estoy tratando de buscar explicaciones. Aquí no se ve nada, ¿no, Pau? Muéstrales a la gente, por favor. Digo, después de las cosas, mirá que he grabado cosas claras, pero además que lo escuchamos todos. Sí, eso fue súper claro. Y fue cuando hablé del señor. Del señor. Y sí hay como la energía de un solo hombre, pero sí todo vestido de negro y como mucha frialdad me transmite. Es como un director, un maestro o algo así. Va como con una chaqueta negra, tiene así un bigotito fino. Hay una figura masculina. Es que no le molesta el hecho de que estén ahí, le molesta el hecho de que las entidades quieran manifestarse. Porque era como dueño y señor del lugar. ¿Estás por aquí? Estuvimos con un señor afuera. ¿Eso quién fue? ¿Qué hizo eso? No sé. Eso no fue con un lugar a nosotros. ¿Quién fue eso? ¿Lo escucharon? ¿Estás por aquí? Estuvimos con un señor afuera. ¿Eso quién fue? Los únicos que no se ven en cámara son Pau y Álvaro. Así que vamos a ver y escuchar la escena desde la cámara y la grabadora digital de Álvaro. Para que se percaten de que ellos no realizaron este sonido. ¿Estás por aquí? Estuvimos con un señor afuera. ¿Eso qué fue? ¿Qué hizo eso? No sé. ¿Eso no fue en una casa? ¿Ni mismo fue eso? ¿Lo escucharon? Sí, pero clarísimo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es dividir el equipo. ¿Bien? Álvaro, Yanko y Gustavo se van a encargar de recorrer con diferentes equipos la parte externa de este orfanato. Y Pau, que está detrás de cámara y yo, vamos a recorrer la parte interna. Tenemos en determinadas habitaciones colocados equipos con cámaras fijas. Gustavo, vas a tener también el péndulo. Bien, y vas a ir con el equipo de Inframundo Paranormal a investigar la parte externa. Bien, y Pau y yo nos vamos para adentro, que tenemos también equipos que ustedes ya van a ver. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara. Mucha merda, gente. Y nos vemos ahora en pronto. Ah, una cosita que no les dije, perdón. Estamos comunicados mediante walkies, ¿sí? Por si sucede algo o si necesita cualquiera de los equipos la asistencia del otro, estamos comunicados a través de walkies. ¿Bien? Muy bien. Mucha merda, que pasen muy bien. Aquí pueden ver lo que es una cámara SLS o cámara de registro biométrico, que la tenemos directa hacia un REMPOD y también un detector de movimiento que sigue, el sensor sigue el movimiento. Se lo voy a mostrar, miren. Bueno, eso me está captando a mí. Sigue el movimiento de mi mano. ¿Bien? Y también tenemos esa cámara fija que está grabando directamente hacia aquí por si sucede algo. Así que, bueno, vamos a ver si podemos capturar algo con la cámara de registro biométrico. Este equipo, además, tiene la particularidad de que aquí marca la distancia en metros, ¿sí? De lo que está percibiendo, ¿no? Tiene un sensor que percibe la distancia. Y la temperatura del ambiente aquí, que ahora, como ven, es de 25, 6 grados. ¿Bien? Entonces, Pau, yo te voy a pedir que te quedes con la gente, básicamente, mirando esta cámara de registro biométrico y yo me voy a colocar enfrente. Perfecto, entonces ustedes pueden ver que la máquina funciona perfectamente, ¿bien? Para que entiendan lo que está a punto de suceder, Álvaro explicará perfectamente cómo funciona este equipo. Como ven, aquí hay un equipo que es un sensor de proximidad, el cual, el funcionamiento de este equipo está a base de un sensor, como ven, su nombre lo dice. Pero, cabe recalcar que este sensor es del que se utiliza para los vehículos. Por ende, aquí, al encender, me va a mostrar una cantidad de números, que va a ser la distancia que está midiendo el objeto. Para que puedan ver un ejemplo, su funcionamiento. Si se fijan, ahí me está marcando 1,7, pero si yo acerco la mano, me dice que está a cero. Eso quiere decir que está, que la masa está a cero, o sea, quiere decir que está encima de nosotros. Aquí, si me alejo un poquito, ahí está 0,4, 0,3. ¿Qué quiere decir 0,4 o 0,3? ¿Qué quiere decir que está a 0,4 metros, o 40 centímetros, desde el sensor? ¿Le tienes miedo a ese señor que se dice que no te deja jugar? ¿Lo puedes volver a hacer sonar? Gracias. ¿Lo puedes volver a hacer sonar? Como ven, el sensor detecta algo a 0,6 metros. Sin embargo, yo estoy a más de 2 metros de distancia. O sea, que lo que está detectando debería estar ubicado en el lugar que estamos señalando. Pero, sin embargo, no hay nada a simple vista. ¿Escuchás? ¿Cómo pasos? ¿Los escuchaste con tu micrófono? A ver, el que toque ese aparato y lo haga sonar, gana. ¿Escuchás? ¿Escuchás? ¿Cómo pasos? ¿Escuchás? ¿Cómo pasos? ¿Cómo pasos? A ver, el que toque ese aparato y lo haga sonar, gana. A ver, el que toque ese aparato y lo haga sonar, gana. Un 1 es un sí y un 2 es un no. ¿Lo entiendes? 2 es un no. 1 es un sí. ¿Lo entiendes? Ok. Muy bien. Sí, sí. Ok. Te pregunto. ¿Eres un niño? ¿Tienes menos de 15 años? Ok. Que encuentres a un chico. ¿Un niño? Más o menos. Más o menos unos 13 años, sí. 12, 13 años. ¿Hace mucho tiempo que estás aquí en este orfanato? Bueno, 3 no sé qué es. Ah, sí. Ok. ¿Estás solo? ¿Estás solo? Sí, 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 sí. Y tú no te estás moviendo, o sea... O sea, yo me voy a mover hacia atrás, a ver. A ver si seguimos teniendo la misma respuesta. Me dijiste que eras un niño. Bien. En un momento empezó a sonar muchas veces y yo lo percibí como una advertencia de algo. Bueno, ¿nos estás advirtiendo de algo? ¿Quieres que salgamos de aquí? Pasó a 06, o sea, por delante. Sí. O sea, le pregunté si quería que saliéramos de aquí, si era una advertencia, y hizo un sonido que dijimos que es un sí. Sí. ¿Viviste aquí en algún momento de tu vida? No aparece nada en la pantalla. No, mira. No, mira. Pero... Dijo que no. Ok. ¿Sabes por qué estás aquí? No. Ahora, lo extraño de todo esto, empezó a captar una energía que está a 06 centímetros aproximadamente, 07... No daba el metro. Y ellos estaban alejados más allá de 2 metros. Fue intermitente ese sonido. Sonaba una o dos veces de acuerdo a las preguntas que ellos realizaban. Son muy, muy, muy cortitos. Lo cual es muy difícil lograr eso. Y eso lo quiero dejar totalmente claro y recalcar eso. Que eso que sucedió ayer es súper difícil. Y creo que es primera vez que lo veo en una investigación. Así que yo a los muchachos los felicito porque realmente es algo muy bueno para mí, para saber que el equipo funciona. Y para ellos excelente porque es un buen resultado que obtienen en una investigación. Y eso le da mayor credibilidad al equipo Rastros. Mientras nosotros vivíamos esta experiencia con Pau adentro, por fuera, Gustavo, Álvaro y Yanko hicieron diferentes experiencias en el exterior. Incluso en el famoso pozo. Pero nada extraño, fuera de lo común, pudieron documentar. ¿Quieres venir con nosotros? ¿A juntarnos con los demás? Ok, puedes venir. Vamos a juntarnos con los demás. Y ver en qué están. Bueno, ahí pueden ver que los demás están en la base. Nos vamos a reunir con ellos. Y ahora vamos a ver cómo les fue. Bueno, vamos a iniciar la tercera etapa de la investigación. Bien. Hemos podido documentar algunas cosas. Algunas que todavía tenemos que ver en postproducción. Bien. Como siempre decimos. Pero bueno, ahora vamos con mi cámara de registro biométrico, SLS. Bien. Pero que la podemos mover, ¿verdad? Este, por el lugar. Y bueno, con grabadora digital, es cámara de visión nocturna y algunos otros equipos. ¿Sí? Vamos a ver si todos juntos podemos documentar algo más aquí en el orfanato. ¿Bien? Vamos. Vamos. ¿Quién está aquí? ¿Tiraron a un bebé aquí? ¿Fue una monja? ¿Una chica? ¿Una chica? Afuera. Afuera. ¿Una chica? Sí, después te dijo afuera. No, no, que una chica lo tiró. ¿Lo tiró? Claro. ¿Fue una monja? ¿Una chica? Afuera. Afuera. ¿Una chica? ¿Una chica? ¿Una chica? Tuvieron debajo a la derecha todo el tiempo la imagen de la cámara de registro biométrico. En determinado momento, captura esto. No sabemos si es un error del software o no. Pero dada la historia de este pozo y lo que acababa de suceder, nos parece importante remarcarlo. ¿Fue una monja? ¿Una chica? ¿Una chica? Afuera. Afuera. ¿Una chica? Sí, después te dijo afuera. ¿Fue una monja? Y dijeron, una chica. Una chica. A mí me pareció escuchar una chica. Parecido, parecido, sí. Y después te dice afuera. Sí, está sonando un equipo. ¿Y bien? Está sonando un equipo. Sí, siento que se movió la energía adentro. Sí. Así que vamos a aprovechar este movimiento. Y esta cámara sigue grabando, ¿verdad? ¿Está fijo? Está fijo. Vamos a verlo. ¿Cuál es el que está sonando? El que se corta, ¿no? No, por favor. ¿Cuál es el que está sonando? El plazo y el alineado. Aquí, el otro. ¿Cuál es? Aquí. Ok. A ver, permiso, permiso. Permiso, permiso, permiso. ¿Qué está sonando? ¿Lo del láser? Sí, lo del láser. ¿Hay algo cortando el láser? Ah, no. Se quedó sin batería, me parece. Se quedó sin batería, Álvaro. Ya, José, bueno, eso está... Sí. ¿Vamos a apagarlo? ¿Y eso? Paró, paró. ¿Y eso? Paró, ¿y eso? No, el chequeo es sin batería ese, ¿eh? Supongo. Fijate tú, Álvaro, que lo conoces. ¿Pero no sé si detectamos en línea de adelante? Antes que se nos hache la batería de esta. Sí, ¿no? Sin batería. Bien, vamos para aquel lado, antes que se nos sacaran las baterías de todo, estábamos realizando algunas actividades en esta habitación y Álvaro se da cuenta de que el láser que acababa de apagar se volvió a encender. Por lo que digo de ir a ver qué había sucedido, porque sí, ya era algo muy extraño. Y esto fue lo que sucedió. Álvaro, tú conoces bien los equipos, ¿bien? Sí. Hoy fuimos hasta esa habitación porque estaba permanentemente sonando uno de los equipos y dijimos que es el láser. O sea, lo dimos por batería. Sí, y tú dijiste batería baja, muerta. Entonces yo desconecté el otro sensor para que no siguiese sonando, gritando. Y, no sé, estamos hablando y tú miras de aquí. Sí, a ver, Pau, si podés tomarlo con la cámara. Que no hemos entrado allá desde que salió el equipo y se ve el láser está encendido. Se llega a ver el láser. Sí. Bueno, vamos para ahí, a ver. ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué está sonando? ¿Qué está sonando? Sonaba un pitido. Escuché un gruñido. No, pero es que me... No, no, no. Pensé que había un animal allá adentro. Sí, sí, sí. ¿Hay un animal? No, nada. Aquí se escucha una cosa así. Salí corriendo. Es que pensé que había un animal. O sea... Yo lo escuché clarito. Si yo me tiré para atrás también. Se escuchó como una cosa así. Pero para un poco, para. ¿No hay animales acá adentro? En teoría no. Que gruñe así. Para, prende la luz, prende la... No, pero que gruñe así. No, no fue un gruñido... No, pero fue... No, yo lo tengo grabado acá. ¿Ok? No fue... No fue... Yo no quiero entrar acá. No fue un gruñido como los que grabamos habitualmente. Fue como una voz. ¡Cuidado, cuidado! Yo no lo detecté en el momento. Lo quiero decir ahora. Que es el testimonio importante también. O sea, cuando uno recién lo acaba de vivir. No escuché acá adentro como la voz de... Un gruñido como los que habitualmente grabamos. O sea, como si una cosa más... Me pareció algo más humano. Sí, más real. Sí, más real. Cuando fuimos a revisar la cámara fija que teníamos en esta habitación para ver si había documentado algo en el momento de este extraño sonido, nos dimos cuenta de que solo había grabado 29 minutos. Y lo más extraño es que a lo largo de la noche el zoom se movió por sí solo. Pueden escuchar nuestras voces a lo lejos. No había nadie en la habitación. Sin embargo, el zoom se mueve. Y unos minutos después, la cámara se apaga. En la ventana de esta habitación fue además donde grabamos la extraña voz de un hombre y tuvimos variaciones y supuestas respuestas con los campos electromagnéticos. Además de aquí, pareció provenir aquel extraño sonido que grabamos al principio de la investigación. ¿Estás por aquí? Estuvimos con un señor afuera. ¿Eso quién fue? Ya muy cansados y prácticamente sin batería en ningún equipo, partimos rumbo a Móstoles a descansar y recargar baterías. Porque al otro día nos esperaba un inmenso y misterioso lugar para una investigación que nunca nos íbamos a olvidar. El hospital iba a ser el más grande de Europa. Tuvo unos arañones en un brazo. No se podía mantener de pie. Ya estamos en este hospital abandonado. Hay algo acá, hay algo acá. Perfectamente definido. Estén estos los sótanos, básicamente. ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? ¡Gracias!